Hasta los compañeros, hasta los compañeros de equipo ya lo traicionan, güey. No, debe, ¿cómo puedes? Somos los únicos que te podemos trolear o traicionar, tú, güey, ¿no te dices cómo puedes? Este güey es como que si querían, este... Andas mal, debe, ahora. ¿Qué te da, no seas mamón? Pues es que era el médico de los vehículos, güey. ¿Cómo que si te da? No mames, voy a curar, voy a curar. Con las astas, güey. No mames. Sí, no mames, se me peló, güey, no mames. Con el desfribilador dándole al tanquecito, güey. ¿Por qué no funciona? No enciende. Y los de adentro bien fritos. ¿Por qué fallan los instrumentos? ¡Despeje! ¡Qué pedo! ¡Ataque de PM, qué pedo! El pinche de ver... ¡No se cubra, no se cubra! ¡Pinche de ver! ¡Ay, cabrón! O sea, lo que quería hacer este cabrón, güey, degollar a estos güeyes con las pinches astas, güey, ya lo vi. ¿Degollar qué? ¿Degollar qué o qué dijo el güey? Degollar a unos pinches soldadillos que están ahí abajo, güey. Con las rocas del helicóptero, güey. ¡Ah, cabrón! Lo va a usar como guillotina. ¡Qué pedo, de verdad! No me la sabía, güey. Pinches manobras raras conoces tú, güey. No vi otra razón que pudiera ser. ¿Y esa cómo se llama? ¿La helicóptero degolletina o qué pedo, güey? ¿Por qué de qué? O la degollada aérea. ¿Cómo es el business? A ver, explica cómo es la maniobra, güey. ¿Cómo jodido le hace un helicóptero para degollar güeyes, güey? Pues, ¿se puede, güey? A lo mejor que en el 3 un cabrón nos mataba con la pura punta del avión, güey. ¡Ah, con la punta del avión, cabrón! ¡Con las hélices, güey! ¡Con la navidad! ¡O con las hélices, güey! A ver. ¡Ve, siéntelo! Yo mejor me puse de sniper para ver qué hace el DBA a distancia, güey. ¡Oh, mira cómo chico el tanque, güey! Y otra vez le va a disparar con el calibre de 50. ¡Ya lo estoy abollando! ¡Ya lo estoy abollando! Otro tanque que hago más feo para desmolarizar al enemigo. ¡Gíralo, gíralo! ¡Ah! ¡Hagan por ti, Edgar! Si yo estoy hasta atrás, cabrón, de sniper, ¿no me escuchaste? No, te digo que no está escuchando nada. No, no, a ver. Pues no te escuché. ¿Qué quieres, cabrón? No, pues sí, ya sé, cabrón. Tiras todo el... ...canoche sin hacerle caso a nadie más que a tus... ...boberías a las boquitos rojos del C4 ahí, que te distraen. Imagínate al DBA plantando un C4. ¡Yo lo destruyo! Y plantándolo y ¡pip! De que estáis viendo ahí, ¡oh, es tan hermoso! Y ¡pip! ¡Y DEVEJORLE ACTIVO ESA MADRE! Y ¡pip! Y ¡oh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Eeeey! ¡Jajajajaja! ¡Dáganos! ¿Ya ves? ¿Que no perdiste, ven? Admito que me anduve paseando, pero... ¡Jajaja! Admito que me anduve p... ¿Cuándo no, cabrón? ¡Jajajajaja! ¡No, ya no! ¡No, no! ¿Cómo chingando? ¿Cuándo chingados haces algo útil en toda la partida, aparte de esconderte? ¡No, mami! Voy a llegar al número... ...el número maquiavélico, ven. ¿A cuál número maquiavélico de tu edad? ¿Ya llegas al final 41, güey? ¿O qué, o qué? Me voy a llegar al 41, güey. Tengo que subir muchos puntos esta noche para aplicarlo a volar. Y al final destruíste al ingeniero por... ¡Eeeey! Estos datos en 41, cabrón. ¿Huees tu rango en el bate, güey? ¿De qué 41 estamos hablando? ¡En el bate, Phil! ¡En el bate, Phil! ¡En el bate, Phil! Y además, mira, le gané al Edgar, mientras que se calle. ¡Eeeeh! ¡Existe tu lugar! Y el Edgar ya en el octavo. Dice, chavos. ¡Pamano! Pero no te dije que me iba a poner los snipers atrás, Estabas viendo qué hacías, güey. ¡Ay! No sé. ¿A quién te entiendes? ¡Ay! ¡Namás, güey! ¡Se nota que nunca puso atención en toda la partida, güey! ¡No, no! ¡No! ¡No, oye, güey! ¡Namás! ¡Veo una lucecita! ¡Cualquier cosa que lo distraiga, güey! ¡Y ya! ¡Es lo único que oye el cabrón! ¡No se activa! ¡No se activa! ¡Estamos defendiendo, güey! ¡No! Ah, me toca defender, ¿eh? Ajá, ahí vengo. Ya, ya, ya dice, como ya no hay que hacer nada, voy a ganar, voy a ganar sin que mi trasero esté haciendo nada. Simplemente me quedo en un lugar ahí en la base y ya, no ocupo hacer nada para ganar puntitos de victoria. Cheder, ese ahorita vengo, ¿eh? Ya me regreso, mejor dicho. Carajo. Marcado la chopper. Jajajajajaja. Esto se me dejó realmente bien. El Stinger, cabrón. El Stinger, ¿o qué? No mames, yo, no mames, neta. No sabías cuál era, wey. Y eso que dijo que se iba a cambiar de ingeniero a ingeniero, wey. ¿Para qué chingados te pones de ingeniero si no sabes cuál es cuál, wey? Jajajajaja. El Stinger al helicóptero, wey. Bueno, ya nada más te faltan como cinco para que lo tumbes, wey. No le mueves para acá, por culero. No, wey. Pues por lo menos le quito el tiempo al cabrón. PAM, 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 PAM. PAM, 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 PAM. Pinch, debe de ver la, la meta que... No sabe el cabrón, que estoy con el visor, wey, los gogles de... Ah, con los gogles de... Del Sniper, wey, wey, wey. Los gogles tácticos. Los gogles tácticos. Los gogles tácticos. No sé si, wey. ¿Qué es un cabrón? Y llegó otro, wey, con la llave de lengua y se lo chingó, wey, pero... Y pues ya el DB, como siempre, se adjudicó el crédito de todo. Dame bala, abrón. Soy el Sniper. ¿No estás escuchando? Dame bala si eres el Sniper. O el cabrón, wey. Yo estoy en cabrón del DB, wey. Ay, DB. No chingues, en serio, DB, no jodas. Te estás envidia ahora que te estoy diciendo que es Sniper, cabrón. Sniper, cabrón. Ay, DB. Ay, DB. Me voy a robar una pinche lanchita de esas, wey. Tú haces un montón de cosas bien random, wey, en el pinche Battlefield, wey. Voy a bollar tanques. Voy a quitarles la pintura. Voy a hacerle perder el tiempo al piloto de Chopper. Y luego, una lanchita. Me voy a subir a la lanchita. Y ya, wey, ya, wey. La pinche lanchita me chingó, wey. Ay, no más. El, 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 mi nemesis, la lanchita. Ganaste otra batalla, pero no la guerra. Nos volveremos a ver. A ver, el MBT, ¿Para qué es? Ay, ay, cabrón. Avientate de cabeza ya, wey, mejor. Buscate un pinche lugar alto ahí en el Battlefield y avientate de cabeza. No hay, wey. Somos en medio del mar, wey. Que se tiran los tiburones, wey. Sí, busca un pinche tiburón que te trague, wey. Dale, amigo, podemos perder la partida por tu culpa. Ay, ay. Y ya que sepas usar el lao, ya va, lo vas a hacer. No, ¿Para qué es? Ay, en serio, no sabes para qué es el lao. No me hagas, en serio, en serio, debe. ¿El cuál? El MBT lao. El MBT lao, el primero, wey. ¿Qué tal? Ay, puto, ay, puto, ay, puto. Y ahí en la descripción del arma no, no, no te dio ninguna pista. Ya, lo voy a tener que leer, porque mi amigo no me quise decir. Ah, pues. La saco de edad, Dios. Ajá. Léelo bien, cabrón, para que veas. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es? El más chingón es el RPG, wey, pofata. El más chingón es el RPG. Que, pues, el RPG es la más chafa de todo que hay de la vida y por haber en el Battlefield, wey. Pinche bazooka antiquísima y sin ningún sistema moderno, moderno de nada, wey. Yo creo que se te va a hacer bien chida, porque ni trabajo te ha de dispararla. Que la apuntes en dirección correcta, wey, es otra pedo, ¿verdad? Seguro, más porque no puedes ponértela al revés, wey. O más porque el soldado del juego es lo suficientemente cabrón para saber cómo agarrarla. Porque si te fueras tú, cabrón, la apuntabas de seguro. ¡Oh, imagínate qué matadero de gente! No, no, yo sé cómo me voy a agarrar. ¡P***! Lo bueno que no estamos en Hardcore, wey. Si no, imagínate cuántas veces nos hubiera matado el DB, wey. Ya lo hubieran vetado a todos los servidores, wey. Oh, qué chingado. La neta, bebé, si estamos ganando no es por ti, wey, ni por mí, wey. No es por ti, ni tu contribución que según tú estás haciendo, wey. No mames, me están defendiendo bien vergas estos güeyes, wey. La neta, wey. No, pues imagínate, teniendo un saboteador ya en el equipo, pues quién no, wey. Un saboteador natural, wey. Ya encontré una mala que había querido destacar, wey, ya la sacé. No, 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 al ataque. Oílo, oílo, no, 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 ponte una pinche, ponte, no, busca una esquina y ponte ahí, wey, ya, que no te maten, wey, no regales muertes. ¡Ay, cabrón, no mames! Ese pinche JT está ahí en la pinche del freno del avión, wey. No, a la pinche lancheta, ¿cómo aguanta, madrazo, wey? Está en el freno del avión, cabrón. ¿En el freno del avión? ¿Dijiste en el freno del avión, wey? Sí, del portaaviones, wey. Y, 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 ¿dónde es eso, wey, el freno del avión? El que los expulsa, wey. Uy, ya nos la chingaron. ¿El que los expulsa es el freno? ¿Cómo chingados? Cabrón, no jodas. ¿Cómo chingados el freno los va a expulsar del portaaviones, wey? Madre mía, hasta la lógicamente ve, wey. ¿La qué? La pared que se, que se, que se abre. ¿Cuál pinche pared que se abre, wey? La que hace que se impulsen los aviones, wey. Ah, cabrón. ¿Te refieres? ¿Te refieres al, 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 al pedacito de piso que se levantan los portaaviones cuando van a despegar? Sí, sí, sí. No chingue. Sí, wey. Eso no los, no los, eso lo levantan para que la pinche turbina no avientan los weyes que están ahí, eso es como para, para proteger a los operadores, lo que los manda a volar es el sistema de, 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 que tienen hidráulico que los enganchan en la, en la rueda de adelante y los jala, eso es lo que los hace volar, no la, no el pinche frenito. ¿Cómo chingados? Nomás dime, ¿cómo chingados? Ese freno los va a aventar, wey. No despega, no despega, levanten el freno. Levanten la pared para que, para que se apoye de la pared y ya el avión pueda avanzar. No chingues, wey, no jodas. No, 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 no entiendo tu lógica. Nomás dime, ¿cómo chingados? Esa madre en qué universo o qué, de qué manera rebota sirve para que despeguen esas madres, wey. No está esperando, no, májame. Ay, cabrón, wey. Podría haber matado un cabrón con el RPG. Lo que los manda a volar es la catapulta hidráulica, wey, lo que, esto es lo que hace volar los pinches jets, no, la pared esa de contención. Esa madre, wey. No. Estaba tirada abajo de esa madre, wey. Ay, wey, pues sí. A ver, si no es ahí, let's go. El Aero, el Aero nos dijo que era la rampita para que salten los aviones, wey. La rampa, la rampa para que los aviones brinquen hacia el mar. Ay, debe, no chingues, cabrón. Ahora sí nos viene descompuesto, wey. Quien sea que sea que tenga garantía o servicio o mantenimiento, wey, dile que ya. Ya te urge, wey, no jodas. Ya nos apagaron una, wey, no mames. ¿Qué es lo que está haciendo, Edgar? Ailo, ailo, ailo. El señor, yo hago mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias.